¿Qué es una supuesta violación? ¿Señor qué tiene que decir? Nada, nada. Yo nada. ¿Cómo? Yo nada, yo no sé nada. ¿Por qué entiende que me están vinculando a usted entonces? ¿Usted no conocía a esa niña entonces? Yo no sé nada, es una hija de mi mujer. ¿Cómo? Una hija de mi esposa. ¿Usted vive con ella? Con mi esposa, sí. ¿Y por qué se dice que usted hizo abusar a la señora? Ah, no, no, no. Dicen ellos. Dice ellas. ¿Qué quiere decir a usted? Nada, nada, que usted no sé nada. ¿Cuál es su nombre? La Rufaleca, la Rufaleca. Que no sé de nada. Simplemente me voy a cagar anoche. ¿Quién lo denunció, José? ¿La madre de la niña? ¿Y qué? Una hermana de ella. ¿Cuántos años tiene la niña? 16.